Hola chicos, soy Mau y hoy le voy a hablar de Spider-Man Homecoming o De Regreso a Casa No, no lo son Claramente este traje se ve muy bueno, mira, se ve muy real Y eso lo queñaría ahí en el pecho es del cómics Esta película de Marvel la va a romper este año Ella es Lisa, claramente una mujer o un amor de Superman en la película no vendría a siento Demasiado tarde, perdedores En verdad son muy lusas La persona que se tome aquí en la película es el instante Claramente se nota aquí, esta película fue hecha luego de Civil War Claramente el cual aparece en Spider-Man también ayudando a vivir Él solo quería ser un... un héroe Tiene mucho más esta película y esto es muy bueno Esto es solo un disfraz y además te he hecho No ten los pies en la piramide Y aléjate de los problemas El buitre Olvídate del monstruo volador La persona que actúa Me pudre que me traten como un niño Pero aún lo eres Es mi oportunidad para demostrárselos El mismo que hizo Batman en los 90 ¿Qué es lo que está pasando? Claramente se nota que acá tienen unas armas Que probablemente se robaron de Oscar De Oscar, creo que esta película tiene harta fuerza buenísima No, es buenísima Y con esas alas buenas Se va a robar la película este año Spider-Man Homecoming Esperemos que no lo falle No, 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 no